Muy buenos días, hoy día miércoles 3 de abril de 2024, siendo las 10 horas con 12 minutos del día de hoy, damos por iniciada esta junta aclaratoria de la licitación pública LPL-008-2024 para la adquisición de 3.778 toneladas de asfalto y 23.060 litros de emulsión, para lo cual pido a los secretarios técnicos pasen al siguiente punto, por favor, que es tomar la lista de asistencia. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Verónica Laguna Ambriz. Presente. Ciudadano Edgar González Flores. Presente. Ciudadano Carlos Miguel Jiménez Díaz. Presente. Ciudadano Pedro Venegas Iñigas. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano Pedro González Hernández. Presente. Ciudadano José Luis Ulandero Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis San Antonio. Presente. Día bien de coro sobre el sonido y no sabes que guardas que esta junta aclaratoria de la licitación pública, por lo tanto pasamos al siguiente punto, necesidades. Les menciono que no hubo preguntas, voy a correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores a la presente junta de aclaraciones, la cual no es obligatoria para que los proveedores interesados presenten sus propuestas el próximo miércoles 17 de abril, del 2024 a las 9.30 horas. Bien, a las 9 preguntas, no siento necesario pasarnos a la grabación del acta, Marta, tenemos experiencia. Le damos a la voz de ella, para que le damos. Bien. Seguimos en la grabación para que le damos. Gracias. Gracias por ver el video 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 Muy bien, le pregunto a los asistentes Si tienen alguna aclaración o corrección que hacer el acta que se acabara de dar lectura manifestaron en este momento a la hora de ninguna pasamos a la primera necesidad de que fuera Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video